Pocos en el norte de Bahamas recuerdan un huracán tan destructivo. Dorian ha dejado ya decenas de heridos y varias víctimas mortales y se espera que el balance sea elevado. Según Cruz Roja, casi todas las personas de las islas del norte necesitarán ayuda humanitaria y agua potable. La subida del mar de hasta 7 metros ha inundado amplias zonas, rodeando casas enteras como la de este diputado. Estoy en la parte más alta, señala. Nunca había visto algo así. No importan las propiedades, solo que se salven vidas. Aunque no hay balances oficiales, las primeras estimaciones son desoladoras. Más de 13.000 hogares han quedado destruidos o seriamente dañados. Las líneas eléctricas están caídas y muchas comunicaciones rotas, lo que dificulta las tareas de rescate. Estamos en medio de una tragedia histórica sin precedentes, se ha lamentado el primer ministro.